No digan más, no digan más que palabras, palabras no Para Jesús, que es para el club en buena Para Jesús, que es el estilo, que es el sabor Muchas gracias a todos, que es para este club Ojalá les haya gustado, si no más tú no me ganas Muchas gracias, nos vemos pronto Este es el estilo, que es el sabor Vámonos, somos el juego de nuestro club Muchas gracias, nos vemos pronto Nos vemos pronto Nos vemos pronto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Palabras Fuente Fuente Fíjate 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 ¡A la primera vez, Marcos Montal! ¡Oye, nada más, es tu Dios! ¡Gracias, la ciudad de Marcos Montal! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Con el tema de la misa muera! ¡Hasta la próxima! ¡Vámonos! ¡Con más de 5 minutos que me perdí! ¡Vienes en YouTube! ¡Se llama Pará de Arco! ¡En los remajes a los pocos de España, América! ¡A la verdad! ¡Pará de Arco! ¡Éxito! ¡Máina 97! ¡Oja, Roja! ¡Eso es éxito, Marcos Montal! ¡La última vez! ¡Vamos a hacer algo, ¿ok? ¡Por ahí los vamos! ¿Ok? ¿Cómo dice? ¡Fíjese Siempre! ¡Gracias, Marcos Montal! Palabras no, no tengo palabras, no sigo mucho dolor Sigo muy bien, voy perdido, es alegría mi corazón Palabras no, no tengo palabras, no sigo mucho dolor Sigo muy bien, voy perdido, es alegría mi corazón Solo tengo, que no ha sido Muchas gracias, hasta la próxima Dejadme con las manos, no te lo damos Muchas gracias, grupo Quintana Dejadme con las ganas, hasta la próxima Gracias, consejera organizadora Con los que se acuerda a los que Hasta la próxima Gracias